Y bueno a todos, que tal, como estamos, bienvenidos a un nuevo video en el canal del coleccionista multiversos, bienvenidos a lo que va a ser el repaso de lo mejor y lo peor en Marvel Legends, que lanzamientos hemos tenido muy buenos y que lanzamientos muy desastrosos, o lo que yo puedo pensar, vale? Esto siempre es algo objetivo, no perdón, subjetivo, objetivo no, subjetivo, algo mío, quiero que me dejéis vuestro top 5 de figuras preferidas y vuestro top 5 de figuras que no las toquéis ni un palo en los comentarios, antes de nada dejar un buen like y suscribiros y deciros que en este video no solo va a estar mi opinión, va a estar la de mi sensei en Marvel Legends, que es Juan de Lepe, vale? Que lo dejaré para después de la reta en la que voy a soltar yo, porque él también tiene muchas cosas interesantes que decir y aparte, él lleva muchos años coleccionando desde Toy Biz, con lo cual tiene mucha información que yo pues no manejo, vale? Así que creo que es interesante que os quedéis a ver todo el video. Vamos allá con el top 5 de las que más me han gustado y vamos a empezar por la de abajo, la número 5 que para mí es Espiral. Espiral creo que es un figurón espectacular que se han sacado de la manga, no lo tengo todavía, lo conseguiré de alguna manera, no sé cómo, pero creo que vendrá al canal. Me ha gustado mucho el tema de los 6 brazos, las armas, las manos intercambiables incluso que tiene, que es una figura súper completa y que vale cada céntimo de euro que te gastes en ella. Creo que sí que merece la pena esta figura de Marvel Legends y es un must have si te gustan los X-Men. Bien, en el puesto número 4 tendríamos a Capitán América 40 aniversario, creo que es una figura muy buena pero que no está más arriba por el tema de los agujeros en el escudo. Me gustó mucho y también, bueno, y también que me jodió mucho que no usaran ya pinles y justo ahora saquen el Ultimate con los pinles puestos y con el Crunch nuevo. Eso es lo que ha hecho que baje, ¿vale? Que decir, tío, o sea, podíais haberlo hecho, estamos en el mismo año 2022, ya teníais la... o sea, podíais haberlo hecho. Nos habíais cobrado casi, bueno, casi no, 40 pesos por la figura que es verdad que venía con muchos accesorios, cabezas intercambiables, efectos y tal. Pero yo creo que podíais haber hecho el perfecto ya, pinles y toda la hostia. Yo creo que podían haberlo hecho y no lo han hecho y por eso es que no está en el número 1 esta figura. Pero aún así con todo, me gustan mucho los colores, me gusta mucho la cantidad de accesorios que te viene, me gusta mucho el estilo que tiene esa figura y todavía la podéis conseguir. O sea, todavía la he visto que está disponible en tiendas, con lo cual, oye, es muy aconsejable a no ser que no os guste la versión 40 aniversario, que es la clásica con las alitas aquí y tal, que está también la que más me gusta, ¿vale? Para mí es un figurote, ¿vale? Número 3, chicos, y en el número 3 vamos a poner a Bestia, el último Bestia que hemos visto ya en el canal. Me ha gustado muchísimo, chicos, creo que es un figurón espectacular, sobre todo por el tema del aspecto inteligente, ¿vale? Cuando está en plan científico con la chaqueta de tela, tela en Marvel Legends, solo por eso ya tiene que estar en el top 5, por Dios. Dios, haz más cosas de estas, porque es increíble, ¿cómo queda? Es que le da un toque brutal. Tú ves cómo queda con el resto de figuras y dices que parece de otro nivel de colección, ¿no? Mola un montonazo. Es verdad que el cuerpo es el mismo, es una reutilización, la cuarta reutilización de este molde, que, bueno, es un muy buen molde, pero podían haber tapado los agujeritos, haber hecho pinles y no hubiera pasado nada, también es verdad. Pero, bueno, ya nos sacarán el año que viene una pinles con otra cara, con otras cosas, y nos pondremos los dientes largos para intentar no pillarla. Porque, bueno, yo creo que esta es la definitiva. Viene con dos rostros intercambiables, viene con manos intercambiables, viene con viales para poder tomarse unos tripis, unas gafas para parecer más inteligente y, bueno, pues la chaquetita esta, la bata, que a mí me ha gustado mucho, chicos. Creo que es una figura muy, pero que muy buena. Número dos, número dos, voy a poner en el número dos a... Aquí estoy dudando, fijaos, todavía estoy dudando, lo tengo puesto aquí, pero estoy dudando entre poner el primero o segundo. Voy a poner a Doctor Strange Comic, ¿vale? En el segundo puesto. Es una figura que salió a principios de año y que, claro, la gente no la tiene tan fresca, ¿no? En la mente, pero para mí fue un auténtico pasote de figura con todos los accesorios que te venían, manos intercambiables, cabeza intercambiable, armas, efectos de poder. Creo que era una figura muy, pero que muy top. ¿Que podía haber venido a pinles? Sí, pero, bueno, primero, por la parte superior es pinles porque el tipo de traje y tal, pues no se le ven los pinles. Y luego que el traje por abajo es negro y no se ve apenas, ¿no? El tema. Y, bueno, yo creo que es una figura realmente espectacular, con buenas articulaciones, con un acabado de pintura muy bueno. El rostro también. Es verdad que mucha gente dice que la parte del torso, que podía haber sido lo que es el dibujo que tiene, podía haber sido un poquito más claro para que destacase más sobre la figura. Pero, bueno, eso siempre es pinta y colorea si quieres hacerlo y no hay ningún problema. En el número uno, tras yo aquí mismo haber estado peleándome conmigo mismo, vamos a poner a Spider-Man y Spinneret, o sea, el Spider-Man que venía con Spinneret, ¿vale? De Renueva tus votos, que a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque viene con todas las articulaciones, todas las manos, cabeza intercambiable que yo quería para esta figura. Y encima es Spinneret, con lo cual para mí es la figura del año. O sea, primero porque también es mi personaje favorito. Segundo porque luego había una que me hacía dudar, ¿no? La de Animated Series, pero me tocó mucho los cojones, tanto el tipo de pintura como que no te venga con la articulación del pie. Y aparte, que bueno, que es que nos sacaron la retro, la retro, bueno, pues eso, yo pensaba que la retro era la de la serie, luego resulta que no, que es esta. Es cosa fea, ¿no? Más bajita de lo normal, sin el rostro intercambiable de Parker que podía haber venido de la serie animada para ver un rollo distinto. Pero para mí, por eso, no está esa. Y sí que está esta, que creo que ha hecho muy buen trabajo. Spinneret es una buena figura y es un buen pack para poder adquirir. Y creo que, bueno, si no te viene con fallos, como me vino a mí, que la tuve que cambiar y, bueno, pues gracias a la tienda donde lo compré, pues, obviamente, pues tuve suerte. Y, bueno, y la verdad que estaba muy, pero que muy bien. Vamos con lo peor, lo peor, chicos, lo peor. Y aquí hay cinco figuras que tampoco, fíjate, pensaba que iba a costar más, pero dos me ha costado, realmente. O sea, me he ido a la wave de Thor, Love and Thunder y ya he encontrado tres, incluso, podemos decir. Vamos, vamos, incluso voy a decir dos y el Thor lo voy a meter como los dos Thor. Los dos Thor no me gustaron nada. O sea, vamos, es que el rostro de Thor no me ha parecido que se haya acercado lo suficiente al actor. Creo que es de los peores rostros que he visto de Marvel Legends en cuanto ha parecido. Luego, el del traje completo, pues, tampoco, no me gusta. No me gusta el traje, no me gusta cómo lo han pintado, no me gusta en general la figura. No me ha llamado nada, cero pelotero. O sea, esas dos figuras no me gustaban nada. De hecho, lo que me podía encajar es la cabeza de él con el cuerpo otro y con los brazos desnudos. No sé, no me ha cuajado. De esa misma wave voy a ir a por la segunda que tampoco me gustó, que es la de Star Lord. Parecía a su padre. O sea, me recuerda más a su padre que a él, el actor, ¿vale? O sea, digo, cojones, parece que a Russell mezclaba ahí, raro. No sé, no me gustó tampoco el rostro. Pensé que iba a ser mejor. Me hubiera gustado que viniera con una cabeza intercambiable para ponerle directamente la esclascafandra a alguien que no se le pierda la cara. Pero bueno, esos son, o sea, son yo creo que los puntos más negros que ha tenido del UCM en este año. Porque es verdad que ha tenido grandes figuras. Habéis visto que en mi top 5 no he metido ni una del UCM. No colecciono UCM yo. Han sacado buenas figuras del UCM. Podríamos decir que para mí una de las mejores, por no decir la mejor, ha sido Kate Bishop y luego estaría She-Hulk. Las dos son grandiosas figuras. Pero lo que son Thor y tal, bueno, y también Jane Foster tampoco me ha gustado nada la cara. No le dieron nada. O sea, en general, en general, Valkyria sí que estuvo bien, pero el resto muy flojita. Esa Wave, de verdad, Groot se puede salvar también. Pero es que lo demás bastante, bastante desastroso. Luego figura de cómic, Loki. Loki, o sea, Loki es un cuerpo repintado, antiguo, con simplemente dos cuchillitos. La mano, la cara está bien, pero es que es una figura simplona y que no dice nada. Está en remate en todos los sitios porque no la quiere ni el tato. Ni el tato quiere esa figura. No sé. Ponle algo más. Ponle algo más de cariño a la figura. Porque al final, y le pasa lo mismo, y le pasa lo mismo a Visión Blanco. Visión Blanco también de cómic. O sea, lo ves y dices, pues es que esto está más visto. Ya que el TV o todo es ya reutilizado. Pintura, obviamente es blanco. Pues muy simple. Con lo cual tampoco tiene una cosa que digas tú. También está en remate porque no la quiere nadie. O sea, figuras que dices tú me, ¿sabes? Me, de relleno total, de, pues bueno, para completistas. Pero que no dice realmente nada. Ni siquiera el rostro me dice nada. Y por último, esta es la que más me ha tocado los cojones del año. Porque me parece ya muy fuerte. Iron Man, ¿vale? Con el cañón. La versión retro que ha salido hace poquito. Y que muchos dirán, wow, pero si es la polla, si es la polla. Es un reutilizado del Iron Man Modular. Y ya está, tío. O sea, es que la pintura mucho más plana que la del Iron Man Modular. Que me parece el Iron Man Modular un gran figurón, por cierto. Pero esto, que hayan hecho esta reutilización. Y que te metan el cañonazo. Y luego te metan 60 papos por la figura. Por un cañón de plástico. Pues me parece una puta barbaridad. Entonces, solo por eso. Solo por el precio. Solo porque es una reutilización. Ni siquiera se han currado nada de la figura. Simplemente han dicho, bueno, pues voy a poner el amarillo, pollo. Rojo, hay chillón. Y vamos para adelante con la figura. Y un afecto aquí de poder. Oh, eso es la leche. Si no, vuelvo a reutilizar 17.000 veces. O sea, es que... O sea, estas cosas son las que yo aquí más castigo. Por eso, todas las que sean reutilizaciones. Y que estén sacando como en plan, buena novedad. Las voy a dar. Las voy a machacar. Y las voy a poner en mi top de peores del año. Es que va a ser por eso. Me voy a regir por eso. Porque las cinco que he dicho primeras, quitando a Bestia, que es un reisio, pero que tiene novedades muy sustanciales y mejoras muy tochas. El resto son figuras bastante curradas. Bastante curradas. Y si no es por una cosa, es por otra. Porque tiene muchos accesorios. Porque, pues bueno, la cara, los rostros están muy bien. Pero estas figuras que he dicho no se le han currado nada. Luego, el rostro que tiene intercambiado de Iron Man, que si es verdad que es nuevo, así, el velenudo, pues sinceramente no me dice nada. O sea, prefiero la del 50 aniversario, 80 aniversario, perdón, la prefiero mil veces. O sea, esa es como, vale, así parece un gitanillo ahí en plan, eh, un Lolailo. Me recuerda a los Lolailo de aquí de España en los años 90, ¿vale? O sea, no, no. Lo siento mucho, pero el Iron Man ese, no. Me vais a crujir muchos en el comentario. Arturo, pero que es muy buena, pero que dices. Yo lo siento mucho, pero a mí que me quiera meter 60 pavos por una figura reutilizada, con un cañón de plástico, que sí, que es muy grande, lo que tú quieras. Y tal, pero viendo la de Mafex por el doble, prefiero la de Mafex por calidad, por cantidad de accesorios y por todo. Por articulaciones, por calidad percibida, por todo. Entonces, para mí esta figura, al carrer. Así que nada, hasta aquí mis top 5 positivo y negativo, ¿vale? En bueno y malo. Y ahora os voy a dejar, chicos, con mi amigo Juan Delepe para que os diga cuál es su top, ¿vale? Y cuáles son las peores del año. Aunque creo que de peores le veo flojito, le veo flojito. Así, está flojito. Yo he sido más cañero. Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Qué tal, croquetas? ¿Qué tal, gente? Bueno, pues aquí, encantado de estar con vosotros. Y bueno, ha sido un año 2022 que yo creo que es bastante estable, ¿no? Hemos tenido, yo creo que, la irrupción un poco más definitiva de McFarlane en el mercado del coleccionismo. Yo creo que está cada vez cogiendo más mercado. Y eso le está haciendo a Marvel Legends, que son las figuras a las que vengo yo, digamos, a poner en un ranking. Os voy a dar mi top 5 más 1, ¿vale? Quería hacer un top 3, pero se quedaba mucho fuera. Por lo menos un top 5. Y una que tiene que estar extra por huevos. Tenemos, como digo, a Mafex haciendo las cosas mucho mejor, a McFarlane haciendo las cosas mucho mejor. Y creo que Hasbro se ha quedado muy estancada en el departamento de Marvel, también en el de Star Wars. Las únicas que creo que se están currando más son las G&J. Pero bueno, no ha sido un año muy malo. De hecho, no os voy a dar mi peor leyenda del año, porque creo que no ha habido ninguna tan mala como las que sí hubo el año pasado. Que el año pasado pues teníamos esas figuras de los eternos, esas figuras como el de Judo ese que sale gritando. Que es feísima esa figura. Había muchas malas este año. Lo que hay muchas Sosa, ¿vale? Hay muchas Sosa, pero en definitiva yo creo que ha sido un buen año con muchas figuras extras, sin wave, sin piezas buff. Y no sé, me parece que no ha sido un mal año, tampoco un año para destacar. Pero bueno, complejo. La verdad es que yo destacaría más eso, la irrupción de otras líneas como Mafex. Que se lo está currando mucho con esas figuras de X-Men, por ejemplo. Y relacionadas con DC, con Batman y bueno, McFarlane que está dándonos figuras tan guapas como este Bane, como la cosa del pantano, como Clayface. Que son figuras tremendas. Pero bueno, os voy a dar mi top 5. Tengo por aquí la chuleta. La número 5, he puesto a Bestia, la nueva Bestia que nos la ponían ahí con la bata de tela de esta wave retro de la patrulla X. Me parece una figura muy bonita. O sea, me parece, para lo que es el personaje, me parece perfecta. La cara, las gafas. Han usado pues ya el molde que teníamos antiguo de Bestia. Y me parece pues que esta sí es la figura definitiva de Bestia. De hecho, yo hasta ahora no había querido conseguir ninguna Bestia de Hasbro. Tenía todavía la Toybit. Y con este pues ya nos metemos ahí de hielo. En el número 4, tiene que estar la nueva espiral sí o sí. O sea, acaba de salir. La mía todavía está en camino. Todavía no ha llegado. Llegará ahora antes de Navidad, creo. Y es un figurón mejor a la anterior. Que ya era una figura muy cotizada y muy bonita. Y bueno, es la primera figura con 6 brazos con articulación en el torso de Hasbro. Que Toybit ya sí lo había hecho. Pero es la primera de Hasbro y la verdad es que es una figura preciosa. En el número 3, no puede faltar una figura que a mí me emocionó mucho cuando la tuve en mano. Y hacía mucho tiempo que Hasbro no sacaba una figura que me emocionase. Y es la figura de Gore versión cómic. Este personaje, el matadioses que hemos visto en la película de Thor. Es un personaje que bueno, en el cómic de Jason Aaron pues mola mucho más que en la película. Y esa estética es que la han clavado. O sea, es una figura brutal con muchos detalles. Y que de verdad, a mí me emocionó mucho. Hay gente que se queja de que el molde es antiguo, de que no es pille. A mí eso me parece empollada, tío. O sea, a mí lo que me importa es que la figura esté bien representada. Que se mueva bien. Ya está, tío, ¿no? No, yo soy de los que se crió con Toy Biz y no necesito, no necesito tampoco que la figura sea tecnológicamente superior. Lo que necesito es que la figura se vea chula. Me encantó Gore. La número 2 es otra figura que incluso es mejor que Gore, porque es que es mejor que Gore. Que es Knull del pack con Venom. Esa figura, creo que Arturo la tiene. Sí, sí, yo creo que Arturo la tiene. Es una figura bestial porque es tamaño prácticamente Bane, pero con una estética muy bonita, con una cara muy detallada, una figura única para las Marvel Legends Hasbro. Es única y la verdad es que conseguí hacerme de esa figura sin comprar el Venom, que quería evitar tener más Venom. Y estoy encantado con esa figura. Es un figurón, sin duda, es top del año. Yo le he metido la número 2. La número 1, para mi gusto, más la extra, que ahora os diré por qué tiene que ser esta. La número 1 es porque el personaje a mí me vuelve loco desde la etapa de Toy Biz, pero de los años 90, pre-Legends, que yo tenía la figura de Rompehuesos. Esta figura que este año ha sido un buff, el buff Rompehuesos, que a mí me parece bestial. O sea, este merodeador villano de la Patrulla X, que es un tío cíborg mitad tanque. O sea, es un diseño súper loco, súper Mad Max, que se sacó Claremont de la manga y que a mí me parece brutalísimo. Me encantaba. De hecho, llevo años pensando en hacerme un custom y por fin Hasbro, antes de que yo meta la pata, sacó uno. Y estoy súper encantado de una figura que tiene muchísimos detalles, que si las gafas de sol que se le pueden quitar, las armas, el tanque, el esculpido nuevo, bueno, a mí me encanta, me encanta esa figura. Me parece la más original del año y me parece la más chula. Y por supuesto, chicos, la que tiene que ser extra porque yo creo que sería muy injusto colocarla en un top junto con figuras normales como esta preciosa piedra lunar, es el Haslab Galactus, que es esa figura, ese proyecto que realmente está saliendo ahora en 2022, pero se ofreció en 2021 y que bueno, pues ya sabéis, un Galactus tamaño niño que ya va a preescolar, con luces, con sus tiers, con sus heraldos, una figura bestial, chicos, es una figura que no se puede comprar con las demás, tampoco en precio, por supuesto, eran 500 euros lo que costaba y bueno, es una figura que marca diferencias en una colección de Marvel Legends y por supuesto tiene que tener su lugar aparte porque no se le puede poner junto con otras figuras. Bueno, en este sentido, pues me alegro mucho de que este año 2022 se le haya pegado Marvel, o sea, se le haya pegado Hasbro con el intento de haslar de ese coche de Robbie Reyes, del nuevo Ghost Rider, porque estaban pidiendo mucho dinero por una tontería, pero este Galactus sí que merecía la pena, igual que merecía la pena el Centinelas anterior y bueno, una figura increíble. Y nada más chicos, pues este es mi top 5 más 1, espero que disfrutéis mucho. ¡Chao! Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo compartido con Juan, que bueno, haya dado su opinión y bueno, yo la respeto totalmente, aquí hay muchísimas figuras y se puede, te puede gustar nada más o nada menos, quiero que me dejéis en comentarios cuáles son las vuestras, que son las que me interesan también saber cuáles son las que os han gustado, las que os han decepcionado más, y nada, dejar un buen like, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise en el nuevo vídeo, recordar mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista de multiversos. ¡Hasta la vista, coleccionistas!